El sistema cráneo-sacral procede de la práctica médica. Utiliza técnicas estrictamente manipulativas. Y la premisa con la que opera es la de que todos los sistemas del cuerpo están relacionados. Por tanto, los trastornos en un sistema pueden afectar al funcionamiento de otros. Su metodología está basada principalmente en los micromovimientos del cuerpo. Cosas de milímetros son liberaciones milimétricas. Es suficiente para que se restablezca nuevamente el funcionamiento del sistema cráneo-sacral y que vuelva al movimiento normal. Para entender la técnica cráneo-sacral, vamos a hacer primero un breve recorrido por el sistema nervioso humano. El sistema nervioso está formado por la médula espinal, el encéfalo y los nervios. El sistema nervioso es un sistema de comunicación dentro de nuestro cuerpo. La información es transmitida por los nervios llegando al cerebro a través de la médula espinal. Después, por el mismo camino, la información procedente del cerebro llega al resto del cuerpo. Esta información puede ser exterior, como la que recibimos a través de los sentidos, por ejemplo una imagen, o puede venir del interior del cuerpo, como el dolor de estómago. La médula espinal se encuentra en el canal vertebral y va desde la base del cráneo, justo debajo del bulbo raquidio, y llega hasta la segunda vértebra lumbar, donde empieza a reducirse hasta el coxis, a lo que se llama cola de caballo. La médula está protegida por tres membranas, que reciben el nombre de meninges, la dura madre, pía madre y aracnoides. Este sistema se mantiene con el líquido cefalo raquidio, que baña el encéfalo, la médula y las meninges, circulando entre ellos. Su función es muy importante, dado que amortigua cualquier golpe que pueda recibir el sistema, mantiene la presión constante, transporta los nutrientes y elimina los desechos. Y es aquí donde el sistema cráneo sacral trabaja. El sistema cráneo sacral fue desarrollado por el Dr. Sutherland en 1920. Se basa en el concepto de movimiento respiratorio primario. Este se refiere al movimiento interno que existe dentro del sistema nervioso y que está definido por la fluctuación del líquido cefalo raquidio. Este pulso puede ser afectado por golpes físicos, tensiones o incluso problemas emocionales, que pueden generar la contracción de los tejidos, entorpeciendo su buen funcionamiento. El sistema cráneo sacral es utilizado para percibir estas congestiones y a través de movimientos muy sutiles restablecer el equilibrio. Los beneficios del sistema cráneo sacral van desde su utilización para tratar cualquier tipo de dolor, dado la relación íntima entre el dolor y el sistema nervioso, dolores de cuello, espalda, migrañas, pueden ser tratados con este sistema, así como otros traumatismos y dolencias crónicas, como desórdenes neurológicos, gastrointestinales, genitourinarios, entre otros. El sistema cráneo sacral es tan suave que se utiliza con bebés, por ejemplo, para tratar cualquier tipo de traumatismo derivado del parto, dado que los bebés cuando nacen disponen de una masa ósea blanda en el cráneo y sus huesos no se han suturado todavía. Utilizar el sistema sacrocraneal es una forma de ayudarnos a conseguir salud, respetando la capacidad propia de nuestro cuerpo para obtenerla. ¡Gracias por ver el video!